Música Nuestra profesora de inglés va a dedicarme una palabra en nombre de todos mis profesores Eva, pasale a nadie Buenas noches Bueno, aunque solo hemos estado juntos un año, pues a mí me parece como si nos conociésemos de toda vida Y es el señal de que este año hemos hecho bastante bien nuestro trabajo Ya que para enseñar, pues lo primero es conocer Y si no conectas personalmente con tus alumnos, pues no puedes enseñarles nada Ya que es muy complicado llegar desde mi cerebro, que es bastante o bastante raro Hasta el día sesenta y pico, todo es distinto El camino correcto, pues es conectar primero con las personas Y después, llegar a su cabeza Y nosotros hemos conectado y otro de bastante bien Así que durante todos esos momentos en los que me notaba iguales las cosas Yo contaba las mías Pues no estábamos perdiendo tiempo, sino que estábamos instalando un poco la DSL del aprendizaje Y como todos los profesores hemos instalado bastante cable Pues todos nos sentimos orgullosos de poder veros hoy ahí sentados Superando etapas Y a los padres me gustaría un poco explicarles Qué he hecho con sus hijos Con un ejemplo práctico Que espero les sigo para el futuro Que mi hijo se ha acabado uno y medio en un examen Pues antes de poner el grito en el cielo Pues hay que respirar hondo Muy muy hondo Y yo sé que es difícil Y decir Uno y medio Bueno Y tú cómo estás Y cómo te has sentado el segundo y medio Y no es que no lo estás a tratar Y entonces, pues nuestros hijos dirán Uy, mi padre se preocupa más por mí Que por mis notas Entonces ese es el camino correcto Porque ya que habéis conectado con la persona Es cuando ya podéis llegar a su cerebro Entonces es cuando podéis decirles Bueno, pues venga, vamos a ver qué ha pasado una segunda y media Vamos a analizar el porqué Y ahora entre todos Pues buscamos una solución Escuchándolos Apoyándolos Pero, por favor No sobreprotegiéndolos Porque la sobreprotección de los padres Es un muro de hormigón Que marcáis entre los profesores y el alumno Y claro, si no podemos llegar hasta ellos Pues no podemos enseñarles nada Yo creo que nosotros en clase Hemos atragado algún y otro uno y medio de esta forma Y no nos ha ido mal Bueno Y Steve Jobs Le dijo a sus graduados de Stanford Algo importante para la vida Y les dijo Stay hungry, stay foolish Que yo sé que sabéis lo que significa Pero que os diré Que quiere decir algo así Como que os mantengáis hambrientos Y un poco alocados Pero no literalmente Porque no queremos que nadie muera de una misión Sino que simplemente No dejéis de tener sueños que cumplir Ni de marcaros metas Porque vosotros sabéis Y nosotros creemos en vosotros Que podéis cumplir todo lo que ellos que os pongáis Pero para terminar Porque solo me daba cuatro minutos Para terminar Quería deciros algo mío propio Y es que nunca dejéis de aprender Como ha dicho muy bien la madre de Carlos Ya que lo que sabemos Es una parte muy, muy, muy importante Y reflejo De lo que somos Y las personas Os digo que pueden perderlo Todo, todo en la vida Pero lo que nadie podrá nunca quitaros Es vuestro momento Estáis todos guapísimos y guapísimas De verdad Os quiero un montón Y a disfrutar de esta noche Aplausos 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 Gracias.